Señor, tú eres de los míos y estamos fríos contigo. Meta mano antes que se enfríe que para luego es tarde. ¿A mí? Pero es que el pan es igualito a mí. Yo no entiendo esta vaina. Oye, que lo quebró. Yo me cambié con él en la ambulancia para no caer preso. Usted puede engañar a cualquiera en esta iglesia. Menos a mí, oye. Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo. ¿Crees que en realidad Dios puede cambiar a la gente? Hermanos, una película de Archie López. Que lo mejor vendrá.